En el marco de territorios libres de droga, un trabajo coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación nos ha permitido el día de hoy desarrollar nueve allanamientos en la ciudad de Bogotá. En uno de estos encontramos más de 2.000 dosis de estupefacientes, pero además encontramos un alambique donde fabricaban licor adulterado de diferentes clases, aguardiente, ron, whisky, atentando contra la vida de los bogotanos, de la comunidad. Seguimos trabajando en la lucha para erradicar el tráfico local de estupefacientes, pero también cualquier otra modalidad delictiva.